Modo carrera con Rosario Central La verdad que no sabía con quién hacerlo Sabía que lo quería hacer con un equipo argentino Pero estaba medio indeciso ahí No estaba de todo el seguro de hacerlo con Central Pero bueno, al final elegí Central, así que acá estamos Fuimos por un ex Central Un ex Central que me pidieron en los comentarios también del video anterior Le hicimos una oferta A este club grande de Argentina Y aceptó Se trata de Javier Pinola Tiene su edad, pero es un jugadorazo No lo puede negar nadie Centro de azar Le buscamos a Bonanzea de arriba Rebote, ¡Bonanzea! ¡Vol de Bonanzea! ¡Vol de Bonanzea! ¡Apaneció Bonanzea! ¡Al 189! ¡Increíble, boludo! Quedamos afuera, guacho Nos recagaron con ese penal de mierda Y bueno, hasta acá llegamos Llega Franquito Servi Vuelve al club Vuelve a Rosario Central Costó, fue difícil Logramos hacerlo salir del club inglés Le quedaban 12 meses de contrato Pero bueno, Franquito volvió a su casa Después de tantos años Encima ahora estamos en la semifinal de Azul Americana Llega para lo que se puede hacer Porque no quiero mufarla Saben como soy yo ¿Y qué onda gente? ¿Cómo andan? Ahí estamos hoy en el último capítulo De esta serie con Rosario Central Que lleva una banda de tiempo Más de un año También lleva más de un FIFA Se hizo esperar una banda este capítulo Antes que nada les quiero comentar Que cuando estés subiendo este video Cuando estén viendo esto Que estoy hablando acá frente a ustedes En el canal yendo a la parte de comunidad Le va a estar apareciendo una encuesta Que acabo de hacer yo Para que elijan el próximo equipo Con el que vamos a hacer El siguiente modo carrera Termina este A los días Voy a estar subiendo ya el próximo capítulo Así que vayan a votar ahora Van a estar viendo unas opciones ahí Todavía no sé cuáles son En el momento que estoy grabando este video Pero nada Ustedes van a ser los que elijan El próximo modo carrera acá en Argentina Así que no se olviden de ir a votar Fremen si quieren el video ahora Vayan a hacerlo Y ahora mismo ya seguimos con este último capítulo Que ojalá Dios quiera Que sea muy pero muy épico Antes que nada vamos a repasar acá Lo que fue nuestro camino por la Copa Sudamericana Como vemos dejamos afuera en ronda 2 A Libertad de Paraguay Por goles de visitantes salimos 2 a 2 En octavo de final Logramos ganarle en el global 5 a 2 a Delfín Cuarto de final 5 a 1 a Atlético Mineiro Con todo fuimos en esa fase Le rompimos el orden Semifinales se nos complicó una banda 5 a 4 en el global En la ida salimos 4 a 3 Y en el otro lado de la semifinal Estaban Vasco da Gama de Brasil Y Flamengo también de Brasil Quien pasó sorprendentemente a la final Fue Vasco da Gama Ganando en el global 4 a 2 Y por lo tanto En la final de esta Copa Sudamericana Van a estar jugando Tanto Vasco da Gama de Brasil Como Rosario Central de Argentina Llegamos a la final de la Sudamericana Lo que tanto buscamos Durante esta serie Vamos a repasar el equipo que tenemos Vamos a repasar ahora Como nos iba en la Superliga Estamos séptimo Con 17 puntos Primero va Lanús Con 23 Algunos tenemos un partido menos Igual nosotros no estamos tan centrados En la Superliga Estamos metiendo la full a la Copa Internacional Ahí a la Sudamericana La Internacional no A la Copa Continental Perdón En tanto a los goleadores del equipo Podemos ver que Vogue aparece En la Copa Sudamericana Con 5 goles en 7 partidos Y la joyita Ferreira Con 5 goles también en 7 partidos Jugador que ha buscado un montón Equipos europeos Y en la Superliga No aparece ninguno de los nuestros Entre los primeros 25 No hay ninguno Acá tenemos nuestro equipito titular Que si nada pasa Si no hay lesionado No hay expulsado Sería el que juegue seguramente La final Pero antes de ir con esa final Vamos a tener un par de partidos Por ejemplo este contra Estudiantes Que lo vamos a jugar Vamos a simular varios igual Porque obviamente lo más importante Lo que todos esperamos Es jugar la final de la Sudamericana Pero bueno Este partido va a ser uno Que vamos a jugar Encima es una banda que no juega el FIFA 21 Por lo tanto Como que he perdido un poco la magia Montoya Que es con quien salimos Para esta contra Tuqui Ay Llegaste Llegaste y se va Se viene Bob Va Walter El ex de Fenty Guti El primero Hay Bob Walter Va a colocar Walter Mara arriba Y gol 17 minutos Y ya hacemos El primero No esperaba empezar También Pero Esto me lesiona mucho Siguemos saco Hasta el fondo Frenes 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 Ahí está Tranquilo Tranquilo Ahí atrás Podemos jugar Jugamos Tocamos para Remedy Remedy Salimos Remedy Bombazo Otro diseño Sería me gustaría Que esté más arriba Igual No me gusta De haber atrasado Dale Bob Si te animás Pegale Salimos Bob ¿Quién es el arquero Que está atajando acá Boludo Ese no es Andújar Yliev está atajando ¿Quién carajo es Yliev? Dale Ay Ay Nah Basta Fue boludo No pará de atacar a Estudiante Estos últimos minutos Nos están encerrando Ay Gracias Sale Bim Terminamos 1 a 0 Ganándole a Estudiantes Partido Al principio Parecía que podíamos meterle Un par de golsitos más Pero después Se nos fue complicando Y nada Tres puntos que nos vienen bien Para que la dirigencia No nos rompa los huevos Como pueden ver Desde la directiva Nos siguen presionando Nos dicen Hola Requena La Junta está analizando Tu situación en el club Debido a su pérdida de confianza En tus habilidades Te pedimos que hagas Todo lo posible Por cumplir Algunos de los objetivos De la temporada Atentamente La Junta Vamos a ir ahora Vamos a ir ahora Con este partido Que tenemos Frente a Huracán En el que estamos De locale De la noche Se juega Lindo horario Para jugar Ahora en verano Ah no Que en el juego Estamos en invierno Nada que ver Pero bueno Vamos a simular Vamos a jugar Con mayoría De suplentes El único que no es suplente Acá es Ledema Que el arquero titular Y perdemos 2 a 1 Por nuestro lado El gol lo hizo Bonancea Por el lado Huracán Rolón Y Noriaki Seguramente Un japonés Un chino Algunos de por ahí Menos revistas Imposible el FIFA Con sus contrataciones Pero bueno Ahora jugamos Contra talleres De visitantes 8 de la noche Hoy si van a jugar Todos nuestros titulares Quedan 2 semanas Nomás Para que se nos venga La final de la sudamericana Así que Vamos a simular Ahí rápido Bueno Perdemos 1 a 0 Amigos Que nos pasa Con todos los titulares Jugamos Ahora tenemos El partido Contra Rassi Que está Décimo sexto Vamos a jugar Con los suplentes Pero nosotros Estamos octavos Muchachos Así que dale Le sacamos 8 puestos A Rassi No nos pueden ganar Ni a palo 1 a 0 Si bien ahí Gol de Bonancea Nunca defrauda Bonancea Seguramente fue de cabeza El gol Malgarejo Que perdió Un penal Lo desperdició O no sé si lo robó Si es que lo atajó Ledesma Y esto es lo que se viene Ahora Gente Dejame si nada La final de la copa Sudamericana A continuación Contra un brasilero Les tenemos que romper Todo lo que se le pueda romper Final única No es ida y vuelta Así que Acá se deja todo Con todos nuestros titulares En condiciones Este es el equipo Que paramos Para jugar Esta final Final Que ojalá Quede en la historia De nuestro querido central En el arco Ledesma Centrales Lazo Parot Lateral derecho Torrent Lateral izquierdo Masako Salió de inferiores De cinco Remedy Por derecha Montoya Por izquierda Sad De enganche Franco Servi Y arriba Nuestra dupla Letal Walter Bou Y Luciano Ferreira Y se vienen los dos equipos Se viene esta final Mirá lo que es este estadio Mirá toda esta gente Boludo Encima con local Visitante También Todo el mundo Pendiente De esta gran final Mirá Ahí tenemos los parches Y todos Americanas 2022 Re piola Boludo Así que bueno Vamos con este partido Que sea Que sea Lo que Dios quiera Empieza la final Copa Sudamericana 2022 Central Vasco Da Gama Ganá muy bien Masako Servi que peinaba El que no llega Sal Si muy bien Trabando ahí Metiendo Como se debe Meter en estos partidos Pelota atrás Para Servi Ahí va Franco Seguimos Servi Y otra vez Aparece el arquero Que ya tuvo Dos intervenciones Clave Ay se me fue Está acá arriba Lo seguí Parot Arquerito Bien Le des más Ahí van Se juntan los Inferiores Ay Masako Era fuerte Ay que pasó Se la llevó Masako Pelota al medio La tiene Walter La tiene Walter El primero Gol de central Boludo Apareció Walter Muy bien Recuperando Masako Terrible Como se la llevó Con un poco de ojete Ahí Porque no se que quiso hacer Lateral En vez de tirarla afuera Quiso jugar al medio Llegaba a presionar Toque al medio De Masako Para que Walter Bowe No perdone El tanque Que pone el 1 a 0 Bastante temprano Encima Para lo que va a durar Esta final Se acercaba a jugar Servi Servi Ay Ahí está Walter Walter Gol Gol de Bowe Doblete Increíble Cuando ni siquiera Quería darle el paso Ahí a Bowe Le quedó Y las dos Que estuvo Bowe Como fiel goleador Y que la mandó a guardar Y momentáneamente En este primer tiempo Nos está dando La victoria Y nos estaríamos Consagrando campeones Si todo sigue como viene Termina el primer tiempo Quien ni iba a pensar Que vamos a estar ganando 2 a 0 Cuando finalice el primer tiempo Yo al menos no Bowe tuvo 2 nomás Y la 2 la agarró De primera encima Ni siquiera que la frenó La agarró como venían Y las mandó a guardar 25 minutos Y a los 41 Nos da mucha tranquilidad Al nerviosismo Que deben tener Los jugadores de Vasco da Gama En el banco En este momento Se deben estar agarrando Las piñas más o menos Como sale el equipo Pelota para que corra Montoya Llegará Ay Si llegó Que bien Pelota para Ferreira Ferreira Ay lo que está Ahí está Y arriba con Yamil Dale vamos Vamos para adelante Vamos por el tercero Se viene Asad Por el otro lado Ahí está Montoya La agarró a Montoya Montoya siempre tiene De esta Siempre llega por el lado contrario Parece que la va a clavar El ángulo Y la tira a cualquier lado Cambio central Cambio también En Vasco da Gama Por nuestro lado El que ingresa a la cancha Y no Muéstremelo boludo Lo cambié para que lo muestren Y lo muestren Ahí está Mira mal Entra el día Emiliano Vecchio Marcó una era Nuestro club En el que sale Yamil Asad Así que bueno Ahí lo tenemos al metrano Merecidos Los minutos que va a jugar Jugador importantísimo En este proceso Cuidadito No Me hicieron re bien Le den Me un poco Confío No No Que hijo de puta Gol de Vasco da Gama 91 minutos 40 segundos Al final No creo que le den Una más Pero Ojito Y termina Terminó la final De la copa sudamericana Rosario central Campeón 2 a 1 Le ganamos A Vasco da Gama Equipo brasilero Doblete de BOU Por el lado Vasco da Gama Uno de De Neto Y ahí tenemos Boludo Por fin Por lo que tanto jugamos Este modo carrera Se nos termina dando Con todo Encima Los jugadores importantes Están en la cancha Lo que tuvieron La mayoría de proceso Por ahí El que faltó Fue Pinola Que estaba lesionado Por eso no lo pude convocar Pero bueno La mayoría están acá Lo vemos ahí Vetejando Lo vemos a Vecchio Tuvo a superar una lesión Lo vemos a Servi Que llegó Por una fortuna Lo tenemos a Montoyo Repatriado Hay un montón Hay varios que están Desde el principio Por ejemplo Lazo Torrent Otro que se fueron sumando Y bueno Todos juntos Logramos conseguir Para central Esta Copa Sudamericana Que va a levantar Lazo Quien fue el capitán Cuando ve que no estuvo Y bueno Queda Disfrutar Disfrutar de esto Que por fin Se nos dio Que merecimos Ante igual La Copa Sudamericana Anterior Para mi La habíamos merecido Pero bueno Tampoco se nos pudo Se nos pudo dar Y nada Mirá la gente Ahí ahora Celebrando Y bueno Un título más Para el repertorio De Rosario Central A dar la vuelta Olímpica Ahí lo vemos A todos los papelitos Que hizo Que eran hermosos A gritar Y festejar Ahí Con su gente Tremendo Lo que acabamos De conseguir Y con todos los esfuerzos Que hemos hecho Tanto nosotros Como la gente Para viajar Y acompañarnos A donde hemos jugado Donde está Sudamericana Hemos viajado A todos lados Ahí vemos Los fuegos artificiales Y nada Esto es Para todos los suscriptores Del canal Especialmente Para los de Central Que sé que Están ahí Apoyando Más que nadie Y nada A encuadrar Esta foto Acá Y pegarla En la pared De atrás Estamos ya En los diarios Digitales De todos lados Podemos ver acá Por ejemplo Lo que hice Esta editorial Vos marcan La victoria Rosario Central Por 2 a 1 Hizo el doblete Para que podamos Salir campeones Se anunció Al jugador De la competición Y fue Valencia Del Delfín Equipo que eliminamos Nosotros Y acá la editorial Más linda Campeones Y quien está ahí Es Servi Franco Servi De traje Sacándose la foto De campeón El Vasco Da Gama Pierde en la final De la copa sudamericana Ante un brillante Rosario Central Que se lleva el título Con una victoria Por 2 a 1 El gran rendimiento Rosario Central En el partido Anoche Entusiasmó Tanto a la afición Como a Riquena Director técnico De nuestro club El club Ya está clasificado Para la fase Y grupo De la próxima Con nuevos libertadores Y un nuevo trofeo Sudamericano Va en camino A sus vitrinas Y nos informan Que por ganar La copa sudamericana Nos ingresan Al club 8 millones y medio De dólares Que no es poca cosa No es poca cosa Para lo que veníamos Necesitando nosotros El dinero Ahora nos quedan Un par de partidos Que vamos a tener Que simular La superliga Termina Uh Mirá todos los partidos Que quedan Pero igual Esto ya no vamos A jugarlo Vamos a simular Todo esto Vamos a tener Un periodo de fichaje En el medio En el que vamos A vender jugadores Como ya les venía comentando Y nada Nos vemos ahora A final de esta temporada Para ver Cómo termina el equipo Y gente Llegamos a mitad De temporada Vamos a ver La tabla de la liga Cómo que va Y también las transferencias Los traspasos Que estuvimos haciendo Teníamos que sacar Mucha plata a favor Para nuestro club Para que la directiva Se calmase un poco Así que bueno Vamos a ver Primer vendido Camilo Cándido Uruguayo Que llegó libre A nuestro club Desde River Se contactaron con nosotros Jugador de 27 años 72 de media Valiendo 2 millones 600 mil dólares Lo vendimos Por casi 4 millones Muy buena venta Casi 4 millones Por un jugador Que llegó libre Otro jugador Que se nos fue Del equipo Pilar fundamental En nuestra serie Jeremías Ledesma Se fue al PCB Se fue a Holanda Uno de los grandes De Holanda Al menos Ya 29 años 78 de media Arquerazo Valor de 11 millones De dólares Lo vendimos Por casi 18 millones Le sacamos Muy buena plata El que llegó Para ocupar su puesto Fue Leandro Chichisol Argentino Que estaba en España Jugando en la segunda división Ex River Muy buen arquero Para mí Vale 4 millones 200 mil dólares Lo conseguimos Por 4 millones Ya que le quedaba Poco contrato Iba a estar ganando 15 mil dólares Semanales Uno que se nos fue Que yo no quería Que se nos vaya Pero bueno Había que aceptarlo Ya era momento De que dé un paso Hacia adelante En su carrera Aunque no me convenció Mucho que sea El Gent Quien venga a comprarlo Pero bueno Otra oferta por él No llegó en este mercado Vinieron ellos Pusieron la plata Pusieron los 10 millones de dólares Que le pedimos Valiendo 6 millones Un jugador hace un futuro Enorme por delante Y quien llegó No para ser su sustituto Porque no va a ser titular Esto más con Echnig Ex jugador De San Lorenzo Que estaba en Estados Unidos 24 años 69 de media Más que nada Para que rote Porque el titular sería Aoski con 73 de media Va a ganar 700 mil No Va a ganar 7500 dólares Semanales Lo trajimos Por 3 millones de dólares No sé si ya le dije eso ¿No? Le quiero mostrar Que a favor nuestro Gracias a la venta Que hicimos Nos quedaron Más de 15 millones de dólares Y más de 45 mil dólares En presupuestos semanales Así que Las ventas Nos sirvieron Un montón También seguramente El tema de haber ganado Las sudamericanas Y que ingresen Más de 8 millones de dólares Así que No fue en vano El tema de la venta De los jugadores Quiero que se queden tranquilos Y miren En que puesto quedamos Para entrar A la Copa Libertadores Del año siguiente Terminamos Cuarto en Superliga 23 partidos Jugados ya Todos los equipos 46 puntos Le llevamos 2 al quinto Primero River Con 54 Amigo Quedamos 8 puntos Nomás del primero Nos quedamos tan lejos Así que Me encanta Porque terminamos Esta Esta serie 10 puntos Terminamos muy bien La Superliga Ganamos la Copa Sudamericana Quiero ver si puedo Los goleadores antes Bueno Goleadores No tenemos Ninguno Ni siquiera aparece Wow Amigo What the fuck Pero bueno Vamos a repasar Así medio rápido La plantilla Que nos quedó Al final Terminando ya Con esta Esta serie Que tuvimos con Central Que nos llevó Tanto tiempo Literal Más de un año Estuvimos con esta serie Estuvimos en el FIFA Pasado ya Y bueno Vamos a ver En el largo Chichisola recién llegado Arquero fue clave Fue Ledesma Que bueno Lo tuvimos que vender A último momento Lo tuvimos a Bro Que lo tuvimos Desde el principio Encima Lo tenemos Aparo Del chileno Que se retira Masaco De inferiores Blanco De inferiores Lazo importantísimo Ahí la que está afuera Préstamo En Brasil Pinola 40 años Amigo 60 de media Quiero ver A ver La velocidad Que tiene Pinola Bueno No está tan mal Me sigue Va a tener menos Facundo Almada De inferiores Torrent Elías López Que lo trajimos Hace varias temporadas Ya Remedy Terminó siendo El 5 Titular No nos olvidemos Que estuvo Reynaldo Que en el equipo Por ejemplo Mora subió de inferiores Ya hace como 2 temporadas Salseo de inferiores A préstamo Gol Cruz Cornejo A préstamo No sé dónde Carajo Pero anda por ahí Marinelli Inferiores Servi Repatriado Por unos números Increíbles Algo que todos queríamos Y se terminó dando Y vino para ganar La sudamericana Yamila sabe Todo de la primera temporada Si no me equivoco Vecchio Leyenda Perea Muy buen jugador Este colombiano Pastor Está afuera A préstamo Infantino Lo Celso Muchos de los inferiores Seguimos teniendo Boludo Miguel Cardona Fuera préstamo En Orlando City Muy interesante Este argentino Montoya Otro de los tantos Que repatriábamos Carlito Hauke Que llegó libre Pineda Fuera préstamo En Arsenal Conellini Acaba de llegar El equipo Para ser suplente Martínez Dupuy Monancea También Desde la primera temporada Volvió este loco Encima Y se volvió Muy importante En el equipo Y Walter Hauke Terminó siendo Nuestro goleador No olvidemos También pasó Por ejemplo Teófilo Gutiérrez Muchos formaron parte De este proceso De estos logros Que terminamos Consiguiendo Bueno fue lo único La Copa Sudamericana Tampoco nos hagamos Que si conseguimos Muchas cosas Y nos vamos Cuarto clasificado Para Libertadores El año que viene Si no lo vamos a jugar Es un muy buen Objetivo conseguido Y dejando al club Económicamente También Muy pero muy bien Así que nada Llega a su fin Este modo carrera La verdad que Le agradezco De corazón Un montón A todos Por el apoyo Que le han dado Fue el modo carrera Con el que más crecí Acá en mi canal De YouTube Ojalá sigamos así Con el modo carrera Que se venga ahora Pero nada Muchas gracias A la gente De Rosario Central Y a todos Los que estuvieron apoyando Por más que no sean De Rosario Central También Y nada Ojalá me sigan apoyando Como les digo Con los videos Que se van a venir Al canal Les mando Un abrazo gigante A todos Espero que les haya Encantado El modo carrera Si bien en el último tiempo Estuve subiendo El último capítulo Estuve como dos meses Para subirlo Pero bueno Nada Díganme abajo Que les pareció Si están contentos Con lo que conseguimos Con este equipo Y nada Vayan a votar Por favor Esa encuesta Que es importantísima Para arrancar En menos de una semana El siguiente modo carrera Tengo que hacer Tengo que hacer Si bien en menos de una semana Tengo que hacer Tengo que hacer Si bien en menos de una semana Si bien en menos de una semana Si bien en menos de una semana